Después de un magnífico domingo de ramos llega la jornada del lunes santo y como es para mí el lunes santo pues es una jornada que a día de hoy la he vivido íntegramente aquí en mi ciudad en cádiz con cada una de las cuatro hermandades que procesionan palma prendimiento nazareno del amor y una de mis grandes debilidades que es sin duda la hermandad de veracruz sin duda alguna y esta hermandad no soy hermano pero os aseguro que si me pudiera ser hermano de alguna hermandad más lo haría de ésta sin dudar porque me encanta muchísimo la hermandad de veracruz de cádiz es mi principal tirón para no moverme de cádiz cada lunes santo y es una hermandad que si alguna vez venís por aquí a ver la semana santa gaditana os recomiendo que veáis esta hermandad de veracruz que tiene para mí personalmente una de las mejores recogidas con total austeridad con la plaza de san francisco a oscuras totalmente aunque antes de la recogida de veracruz si os gusta mucho los encuentros entre el cristo y la virgen o sea entre dos pasos y eso os recomiendo muchísimo la recogida del nazareno del amor que es la otra hermandad franciscana que procesiona desde dicho convento por las calles de cádiz en esta jornada también el prendimiento por la alameda y por las calles del barrio el mentidero es una maravilla de ver y el barrio de la viña ese barrio tan popular y tan carnavalero que derrocha devoción por los cuatro costados cuando cada lunes santo sale su cristo de misericordia y su virgen de las penas protegidos bajo el manto de la pequeña y mística palma espero que os guste así es como yo vivo el lunes santo y 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 ¡Gracias! 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 ¡Listo! Y a medio brazo por igual de verdad. ¡Gracias! ¡Listo! ¡Gracias! ¡Mira la Baja! ¡Todo! ¡Pues la Baja! ¡Todo lo bueno! ¡Bien trabajo, chavales! ¡Trabajamos, trabajamos! ¡Yole! ¡Todo lo bueno! 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 ¡Todo lo bueno!